Desde un balcón me asombro viéndote desnudar En tu habitua sencilla pienso que no te hace bien Descuidar tu hermosura Piedra por piedra entre color y burguesía te hicieron una mujer Con tus vitrales, con tus solares, tus cargadas a flor de piel Habana, Habana, tu amalgama en bruga tan vieja futura Tu sol del mediodía, tu bahía y el sabor de tu anochece Habana, dulce locura, donde huean dominó en las esquinas sin obedecer Habana, dulce locura, donde inventaron el taiquiri, la gualfarina y la chispa del tren Habana, dulce locura, ten cuidado, ten cuidado, te vuelves un enamorado Habana, dulce locura, donde el hombre se levanta cada día al obedecer Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ten cuidado, te vuelves un enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, hey Arte con, mezclado con yagua y bate Habana, dulce locura Donde desaparecieron los gran vías Y sabes por qué Habana, dulce locura Donde vive un pueblo que merece toda la fortuna Del mundo también Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero bien Ten cuidado que te vuelves un enamorado Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, hey Ten cuidado, ten cuidado que estoy enamorado Habana, dulce locura 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 Gracias.